Les contaba a mis invitados cuando recontra chancones, me los encontré antes de entrar al programa, están acá desde las 9 creo, que justo estaba viendo este nuevo libro que es un cómic en realidad sobre Laura Bozzo, mi hija no se dormía, me decía mamá ¿quién es? me daba miedo decirle que existe un ser llamado Laura Bozzo, pero le decía Laura, que fea me decía mamá. Y bueno, en realidad esto evidentemente ya está generando polémica y ya está haciendo que Laura Bozzo tenga ganas de venir y agarrar a estos tres de los pelos y decir vengan acá desgraciados, que pelos, es verdad. El único que tiene pelos es el nuevo. Es verdad, es verdad. Bueno encontrarán algún tipo de bellosidad. Se ganaron ustedes. Se ganaron. Algún tipo de asidero. Lo único que les queda para sobrevivir es hacer un grupito así tipo ráfaga. Va a pelar, va a pelar también. De paso. Gracias por venir. Gracias Ricardo, Marco y Hernán por haber venido. ¿Cómo nace esta idea, las ganas de hacer algo así? Bueno, es que creo que a ti te ha pasado, a todo el mundo le ha pasado cuando ha salido del Perú, siempre te dicen, el referente del Perú no es Gastón, no es Machu Picchu, es Laura Bozzo, entre los latinos. El carrito sanguchero. El carrito sanguchero, el pasado desgraciado, no sé qué. Entonces, y yo como periodista siempre terminaba, no, me indignaba, ¿no? Y les contaba su vida y no sabían, ¿no? Entonces creo que era un buen momento para contar muchos pasajes de su vida que incluso nosotros como peruanos, y por ejemplo las generaciones, tu hijo, porque uno no tiene ni idea, ¿no? Entonces creo que es un, la ejercicio de la memoria hay que aplicarlo también para la tele, para las farándulas, ¿no? Sí, pues, y también para la política, porque en el caso de Laura, en realidad se juntaron todas, todas las cosas, ¿no? Hubo de todo un poco y esa necesidad suya también por exponer más, por demostrar que tenía mucho más poder y que incluso traspasaba el tema farandulero, el tema de la violencia familiar y demás, llegó a lo político y allí vinieron los problemas que ya todos conocemos, que la terminaron mandando presa, porque estuvo presa, el monitor, pero presa. Y es que ella empieza como política y se ha, creo que es una visionaria, ¿no? Porque ahí está en el cómico, ella empieza como una candidata a regidora de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y creo que es una visionaria en el sentido que se da cuenta poco a poco algo que ahora todos ya sabemos, que da lo mismo que camiseta tengas, ¿no? Entonces se saca, se pone, se cambia y ella, su objetivo es llegar al poder y en algún momento se saca la camiseta de política y se pone la camiseta de farándula y sigue siendo su camino, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se contactan ustedes? Porque después llega, entra... Terepáticamente. La acidez, la acidez de mi boya y los dibujos maravillosos de Ricardo. Pero ¿cómo es que se sientan y dicen...? Yo aquí he sido el niño bueno, ¿eh? A mí no... No te creo, tú no eres el niño bueno, tú eres el peor de los tres. Yo aquí no he hecho nada, yo aquí solo he sido un medio, yo he hecho solo el lenguaje en cómic. Prácticamente he sido la traslación, el traductor entre el lenguaje periodístico de Marco y el dibujo de cómic de Ricardo. Las gráficas están maravillosas, las ilustraciones son increíbles, realmente, están buenísimas. Porque Ricardo es un talentazo, ¿no? Sí. Pero, bueno, Marco y yo somos amigos de hace 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que él vio el momento justo de que podíamos, teníamos un hueco los dos de que podíamos empezar a trabajar juntos, teníamos ganas de hacer algo juntos. Y él hacía años que tenía ganas de hacer el proyecto de Laura. Entonces, lo hablamos y fue básicamente, lo más arduo fue encontrar al dibujante Idoño. Y en ese caso de Ricardo fue fácil. Yo no quería que sea él. No, cuenta, pues cuenta, cuenta. Es que él estaba con unas dudas tremendas. ¿Por qué? Porque en el primer proyecto que yo había hecho de cómic junto a Hernán Migoya, habíamos hecho Grumete Grau. Y este tenía un estilo particular, pero tenía un estilo anime. Era japonés y entonces como que a Marco no le gustaba. A él jugaba mucho su dibujo, pero era como muy anime. Entonces yo no quería que Laura Boso parezca Lady Oscar, pues. Claro, 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 claro. Pero en verdad, ¿te dimos cuántas páginas para que dibujes? De cuatro páginas, de cinco páginas de prueba. Y ya después de eso ya lo vio Marco y se quedó ya. Y hablando de pruebas, tú tuviste que pasar por una prueba difícil porque mientras estabas haciendo este trabajo te empezaste a sentir mal y te detectan cáncer. Sí, más o menos a los tres meses de yo, de haber empezado el proyecto dibujando, me dio un cáncer a los ganglios, un linfoma, y tuve que parar por un tiempo la producción por estar en, digamos, internado y ver qué era lo que tenía. Pero aún así ya después de recibir las quimioterapias, pude... Después no, durante, durante, ¿no? O sea, después de recibir la primera. Bueno, una buena terapia en todo caso también. Dibujar. De todas maneras, dibujar, aprendí que dibujar me sirve como una terapia como para mantener la mente un poco más, este, libre y no estar pensando tanto en la enfermedad y de todas maneras sí me ayuda. ¿Y cómo va, Marco? Para nosotros fue también complicado, ¿eh? Para nosotros fue también complicado el tema de saber si se estaba obligando él a dibujar, si lo estábamos forzando en algún modo. Y hasta qué punto también la ilusión de presentar un libro, de presentar una entrega cuando uno de los que forman parte de este equipo le está pasando tan mal, ¿no? No sabíamos si anularlo del todo, pero él decía, no, 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 esto me mantiene, me da un rumbo, ¿no? No, me da un rumbo. Seguro. ¿Y cómo vas con eso, Ricardo? Es que no se podía porque Hernán había puesto de su parte, Marco había hecho una investigación, entonces yo tenía que estar a la altura del proyecto y demostrar que yo también podía terminar ese proyecto. No, pero está... O sea, nosotros nos hemos quedado en danos, ¿verdad? Sí, ahora nos ha dejado mal, ahora nos ha dejado mal. Lo que pasa es que sí, o sea, escúchame, los textos y la parte informativa que evidentemente es el resultado de la investigación que hizo Marco pasan de hecho un segundo y tercer plano porque es un cómic, el dibujo es lo que te llama y lo que evidentemente te hace seguir con la historia porque no nos deja igual de ser ficción. Pero así sea ficción, estamos hablando de Laura Goso, y Laura Goso no lo va a tomar como, ah, no, pero no soy exactamente yo, señorita Laura. Laura, o sea, se va a sentir tan aludida, de hecho ella se siente, que nos va a demandar a los tres. No, porque yo creo que esa fue su primera reacción cuando vio el cómic y dio la mortada y dijo ¡Ah! Pero yo creo que ahora que ya lo debe haber leído, o sea, se da cuenta que en verdad ella siempre termina teniendo la última palabra. Como siempre. Acaso, claro, ¿no? O sea, sí, como siempre, ¿no? Sí, pues. Y creo que es... No lo va a amar, yo creo que no lo va a amar. Sí, ¿no? Estamos diciendo que nos va a llamar como guionistas para su nuevo programa. Cuando vuelva al Perú. Es capaz, porque ella vive de eso, pues. Ella se acomoda, ella se acomoda y aquí está también plasmado perfectamente esto que forma parte de su personalidad, de sus características. En realidad es absolutamente camaleónica. Está donde le conviene, dice, desde regidora, vino por acá, me sigue en el carrito de sanguchero e incluso utilizó la consigna esta de que soy la que ayuda a las mujeres maltratadas para nutrirse de ellas. O sea, si las ayudaba o no, ya no nos interesa. Se burlaba y las denigraba en vivo. Pues claro, mira, nosotros... Ahora son los buenitos, ahora son los buenitos que no quiero hablar. Pero ¿has leído de verdad? O sea, de verdad hemos... Yo creo que hemos hecho un esfuerzo bien, este... Casi sobrehumano de tratarla como un ser humano a ella. No, o sea, que no quedarnos en el monstruo, ¿no? No, es que es un ser humano, pero igual lo que hizo en televisión y lo que generó con este maltrato, porque es un maltrato, tú no le puedes decir a alguien que por un carrito sanguchero le dama la axila a una persona, tú no puedes decirle... Es que en serio, tú no le puedes decir a una mujer, ven, que te voy a traer al amante de tu marido, la voy a sentar aquí al costado, tienes que llorar o presionarlas para que eso suceda, porque lo que te importa no es que ella solucione su conflicto en beneficio de los niños que están sufriendo. Ella necesitaba su rating, porque de eso vivía. Y hasta ahora, ¿no? Bueno, en muchos países hay programas así también. Sí, no, claro. Y Laura Boso no ha sido la primera tampoco, ¿eh? No, no, para nada. Pero bueno, ha sido la que más ha perfeccionado el mundo. Yo creo en lo que... En eso sí, en eso sí hay infusión. Claro, ¿no? Yo creo que ahí lo interesante de la vida de ella es, en realidad, creo que para ella la televisión es un escalón más en ese ascenso al poder, ¿no? Porque ella, lo que tú ves es el ascenso y la caída de ella finalmente, ¿no? Ella llega, digamos, a la cúspide en los noventa y de ahí poco a poco se va cayendo, primero en monitor y luego ya con el desprestigio total de su programa aquí. Y al final, porque el libro termina cuando ella se va a México, ¿no? O sea, nosotros no hemos contado nada de su etapa mexicana. Además apunta igual a un país que tiene características sociales y culturales muy parecidas. O sea, no es que se fue a Finlandia, me explico, hacer un programa de televisión con estas características, pero los personajes que aparecen, porque no es solo Laura Boso, están los Ráfaga, con Cristian, por supuesto, que es cuando se enamora y empieza todo este idilio, están estrellas internacionales, hay ilustraciones con Shakira, con Rafael, Genaro Delgado Parker, Montesinos, por supuesto. ¿A cuántos personajes has dibujado? Hemos abusado de ti. La verdad que son, no. O sea, ¿con cuál te lo pasaste mejor, Ricardo? ¿Perdón? ¿Con cuál te lo pasaste mejor? Con Laura, con Montesinos. ¿Seguro? ¿Te fue muy difícil sacar a Laura? No, a Laura no, porque es un personaje que se presta para la caricatura. Es que además parece un camello, ¿no? Parece un camello. Es verdad, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero mira, oye, como tú dices, está lleno de personajes. Está lleno de personajes. Yo lo fastidio, digo que es que esto es a su madre del cómic, ¿no? Porque en la suma de tu bella se salía uno, dos, ochenta cameos, y aquí de verdad, Ricardo se ha dibujado tranquilamente como a cincuenta personas de la vida real. Más de cincuenta, más de cincuenta, miren, más de cincuenta. No, pero al que le va a caer la demanda es al pobre Ricardo, cuando ustedes son los artífices de esto, porque miren los dibujos, a ver qué cámara me ayuda, esta de acá. Ahí está, segmento dos, la concejala. Miren esa cara, pues. Se ha gastado millones. Me he esforzado, ¿eh? Para dibujarla bien. Para dibujarla bien. Es más aceptable, sí. Ahí está. Segmento tres, la conductora. No todo el mundo tenía su cómic, ¿eh? Ojo. Sí, claro, no, no. O sea, en verdad, sí, claro, no. Laura Bosso nunca me ha solicitado dinero, ni yo se lo he pedido. Ese Montesinos. Ese Montesinos, claro. La parte de Montesinos yo creo que es de las más divertidas. Sí, qué gestión. Porque es donde ahí se ve el cómo ella intenta escalar el poder, el cómo se... Y parece que también cuando por primera vez ella muestra su flanco un poco vulnerable, ¿no? Porque parece que cae de bruces delante de Montesinos. Y entonces nos daba mucho juego humorístico el tema así de hacer como una especie de falso idilio entre los dos. Lo que pasa es que eso, de hecho, es mucho más complicado, y lo saben ustedes que son periodistas, escriben, es mucho, digamos, más sencillo ponerte a escribir en función a lo real que luego lo puedes disfrazar diciendo es una novela, ojo, no te lo tomes a pecho, pero más complicado, más trabajoso es jugar con todos estos síntomas, con todas estas pequeñas cosas que uno tiene que ir rescatando para crear un personaje y llevar a la gente a quererla, odiarla y tenerla un poco, ¿no? En ese vaivén emocional. Mira, yo lo que nosotros estimamos es que el 80% de diálogos del cómic corresponden a la vida real, o sea, a lo que los personajes, no solo Laura, sino todos los que él ha dibujado, han dicho en algún momento, ¿no? Y claro, nos hemos esforzado en armar una trama con eso, que se corresponda a lo que sucedió, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Montesinos, hay muchas versiones de ella misma, de la misma Laura, de cómo fue su relación con él. Y el famoso collar, ¿no? Y hay mucha historia todavía que no se conoce. Claro, y que ella, y además muchas versiones en las que ella misma se contradice y, claro, que nosotros no podemos adivinar cuál es la real, ¿no? No deja de ser igual uno de los personajes más pintorescos de, ya no sé si de la farándula, de la política, porque regresamos a lo mismo, Laura ha hecho todo. Y seguramente va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y a mí creo que lo que me parece interesante, así como trasfondo, es que lo que muestra el libro es esto, ¿no? Y que ahora es tan común, ¿no? En esa época ella era como brillada porque era raro. Ahora es súper común que de la farándula, la política y la tele y el poder, todo es una sola cosa. Se han mezclado mucho. Estaba leyendo una entrevista que conseguiste a la República, puede ser, pero que sí, donde hablas de eso, ¿no? De qué difícil es poder separar las cosas hoy en día y determinar, esta persona forma parte de la política, esto de aquí tiene que ver con farándula, esto es de reality. O sea, ahora el de reality es actor y mañana va a creerse regidor o congresista y el congresista mañana aparece bailando en el programa Gisela. Entonces, es como que, a ver, ¿en qué capítulo de la historia me perdí? Y yo creo que para la gente que además no lo tiene tan claro, el libro creo que puede explicar como el nacimiento de todo esto, ¿no? Sí. Sí, y aparte la impunidad también, que es una cosa que a mí me interesa mucho, el tema de cómo la pueden pillar en flagrante y en 20.000 desastres moralmente dudosos, y lo niega todo, ¿no? Y se victimiza, y lo niega todo. Y eso es una táctica actual que a todo el mundo parece salirle bien, ¿no? Y eso es lo... En negar todo con impunidad. Este es un lado más político, ¿no? Lo que hablaba hace un rato con Carmen González, la mentira, está ahí negando, le dicen, has denunciado, pero miento, 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 en vez de salir y decir, efectivamente, tengo cometido errores, efectivamente, hay capítulos de mi historia que ya pasaron, pero las comparto porque quiero ser presidente, porque quiero ser congresista, y es importante blanquearme y decir esto es lo que hay. En función a ello voten, por eso es que Ángela, miren, hoy día el programa ha estado torlas, ¿no? Sí, queriendo. Exacto. Ángela me parece tan genial, porque es absolutamente honesta. Y dice, aquí ya estoy, soy prostituta, quiero llegar al Congreso, me interesa tal y cual tema. Pero muchas veces a la gente no le gusta la honestidad. Eso es muy curioso, ¿no? Entonces prefieren esta especie de mentirosas mártires o mentirosos mártires que se sienten mártires, ¿no? Y que les encanta sentirse mártires y que lo niegan todo y siempre son las víctimas. La doble moral. Sí, y el descaro, ¿no? Que también es casi más interesante que la doble moral. La doble moral también que le dio ese poder a la señorita Laura, porque por un lado todos decían, han visto ese programa, qué asco. Y volar el rating. Hacía 40 puntos de rating. Y lo mismo pasa ahora con... Y eso le da la razón, en cierto punto, a ella también. O sea, hay un punto que ella sí tiene razón en esa reivindicación, autorreivindicación que hace de sí misma. Tiene razón ella. Ella ahí sí. Porque es verdad que hay una hipocresía en la gente, ¿no? Y en mucha gente, ¿no? De que todos decimos que no vemos este tipo de programas, pero luego... Sí. Le da valor. La televisión tiene ese poder, ¿no? Las madres de niños, adolescentes dicen, no, mi hijo a esa hora está comiendo o viendo Vanquillardigans, pero de ninguna manera se prende con los realities. ¿Y cómo explicas que tengan ese rating a una hora donde los papás están trabajando? Los chicos más grandes en la universidad. Eso pasa siempre con la telebasura. La telebasura no la ve nadie, supuestamente. Es algo curioso. Pasa lo mismo en España, pasa lo mismo. Nadie ve la telebasura. No, eso ya es un fenómeno mundial, ¿no? Y además los formatos se repiten. Sí. Se repiten y solamente se acomodan a alguna característica especial del país. Y todo el mundo dice que quien ve eso es gente desperdiable. En Europa, en España, por ejemplo, la modernidad, el primer mundo. En Europa, en España, un actor no puede salir a tomarse un café porque están los periodistas estos de novelas, de revistas del corazón, atrás tuyo, volviéndote loco. Sí. Pero yo creo que Laura sí es un fenómeno que no se repite en ningún lado, ¿no? No, si Laura es... O sea, es... Laura es Laura. Claro. Es un molde propio, ¿no? Rompió el molde ella. Rompió el molde, sí, ¿no? Mira, esto de aquí, justo lo había hecho así de casualidad. Segmento 3, la conductora, aquí está... ¿Por qué la has dibujado así, Ricardo? Pidiendo perdón, además suplicando. Eso es porque parte de la historia, ¿no? Justamente ahí se ven las manos que supuestamente es Genaro Delgado Parker. Claro. Y aquí me encanta porque... Yo he puesto dientes, ¿no? Sí, en ese momento ya la historia pasa de que tiene que tener un diente para salir en mi cama. Claro. Genaro le da su bendición. La idea es que cómo es, cómo tiene... Claro. Porque es muy curioso porque de hecho ella populariza a los peruanos como gente sin dientes y ella no tenía dientes, o sea, le faltaban dientes también cuando era regidora, ¿no? Entonces para ser conductora, por eso ahí se notan los dientes nuevos de estreno. Claro, claro. Y además el tema de hoy en Señorita Laura, quiero ser famosa como sea. Y esto finalmente le dio la fama, seguir esta idea fija, pero también la hundió. Y se volvió a levantar y ahí está en México. ¿Y qué pasará con Laura? Seguramente va a haber Señorita Laura dos, tres, cuatro, cinco. Ricardo, que no te molesten, ¿no? No, no, para nada. Yo creo que Laura se va a reinventar, sea como sea. Y va a ser cabida para nosotros volver a hacer otra segunda obra. Si algo no le podemos negar es que es la reina, no de la televisión quizás, pero sí de la reingeniería, ¿eh? De la autorreingeniería. De la autorreingeniería. De verdad que sí. Y además lo manifiesta hasta físicamente. Gracias por haber venido, chicos. Toda la suerte del mundo. Y el libro ya está. Ya está. Mañana se presenta en la Feria del Libro a las cinco de la tarde. Ah, hablando de Feria del Libro, Chema Salcedo, a quien ustedes saben que quiero muchísimo, va a presentar su libro mañana también. Inútil es decir que te he olvidado. Lo máximo, Chema. Un beso grande si nos estás viendo. Y todo el cariño del mundo y la suerte con esta nueva entrega. Gracias a ustedes por haber venido. Muchísima suerte también con Señorita Laura. Y me voy. Y se van estos tres desgraciados también. Y yo regreso el lunes a las once de la noche aquí en el Estilo Juliana Orman. Bien, chau.